Bueno, vamos a hacer una pequeña demo de una mirada panorámica de Venecia. Acá me empiezo a plantear con poco dibujo y mucha mancha. Y la idea final, digamos, de la obra, y por qué no tomarlo como un ejercicio para experimentar, es generar un ambiente de bruma en esta obra que tenemos a Venecia como disparador, utilizando unas veladoras finales. Es la idea de esto porque vayamos también utilizando el tema de explotar la transparencia de la acuarela. Estoy tirando acá una línea de horizonte. No hace falta, siempre digo, no hay que dibujarlo así tan firme. Yo creo que agarrando el lápiz desde lejos y tirando una línea peluda, inclusive bien fresca. Yo tiro varias hasta que encuentre una que me interesa, la dejo ahí. Sabemos de Venecia que tiene una de las características más importantes de su arquitectura, es un domo. Hay un par de cúpulas, pero hay una que es la principal, que es como que tiene que aparecer en alguna parte. Yo la voy a hacer aparecer media tirada hacia la izquierda como para generar cierta tensión, que se caiga de este lado la obra. Le estiro, hago como un círculo primero, para establecer cuál va a ser la bóveda esta de la cúpula. Ahí la podemos llegar a terminar, vamos a ver. Me parece que tendría que ser un poquito más arriba acá, porque es más alta. Ahí. Acá vamos, bueno, es otro. Como un mini domo que tiene más arriba ahí. Acá termina. A ver si te baje. Por acá puede ser que un poquito más acá. Y si tiene como características unas ventanas largas, como unas columnas. Pero ahí está bien. Y después que acompañen todo este perfil una serie de cortes que muestren que también hay en todo ese paisaje también otro tipo de arquitectura. Acá podemos hacer aparecer algún otro cúpulo, un menor, más pequeño. y esta idea de algún recorte de algún edificio que anda por ahí. Vamos a hacer algo así. En fin. Sin mucha obsesión por el detalle, solamente tirando con un perfil de lo que puede ser la panorámica esta. Y acá abajo, voy a bajar un poquitito nuestra línea de horizonte y voy a establecer cuál es la línea que separa todo lo que es cielo y todo lo que está plantado sobre la tierra y lo que es agua, ¿no? Y nada más. Más allá que después vamos a hacer algunos botes, va a ser todo producto de nuestro pincel. No voy a dibujar más nada. Y voy a empezar entonces con el tema del color. Primero voy a pegar toda una guada de fondo para darle el cimiento a la mancha, una mancha general que no respete forma, sino fondo. La idea es hacerla con un color cálido para que me dé alguna idea de un horario, puede ser o al amanecer o al atardecer, que el sol no es tan alto. Entonces le voy a dar un color cálido, con una pincelada bien suelta, con un pigmento que está con mucha participación del agua, un agua bien, bien acuosa, un pigmento finito, diría todo. O sea, poquito pigmento y mucha agua para dar toda una base cálida al fondo, al cielo. Y hacia la parte, ya cuando va a entrar en contacto con los edificios, le voy a dar un poco de frío. a ver que se mueve la paleta acá. Voy a poner la cintita. Ahí estamos. Le voy a dar un colorcito frío, como les digo, le voy a poner un poquitito de azul, de cobalto en este caso. Como ven, una pincelada bien, bien suelta. Ahí voy a subir un poquito. Ahí me gusta. Está dando un clima. A ver que me entra una luz cálida de la zona donde está el domo. Y ya acá llego a lo que sería mi línea de horizonte. Voy a excederla, a pasar. Como entendemos que eso es agua y el agua representa o refleja todo lo que pasa arriba. Es un espejo de lo que pasa arriba en el cielo. Voy a seguir con un poquito de azul. Y también me voy a ir ahora como base, un poquito a lo cálido. Más allá que después seguramente lo voy a manchar un poco más porque el agua de Venecia tampoco es el agua más celeste que conozcamos. Salvo en épocas pandémicas. Ya más bien verdosas. Pero bueno, de esa forma ya establecemos un fondo, un color de fondo que me dé un poco la atmósfera, que me resuelva un poco la lejanía y sobre todo un poco el clima en la parte del cielo. Esa es la idea. Ahora deberíamos entrar en la segunda camada de color con la hoja más bien seca. Voy a apurar un poco el proceso con un secador de pelo y en el camino posiblemente tire alguna textura si es que me hace falta. Vamos a ver. Todo depende. Vamos a secar un poco para dar un ruido. No me voy a secar totalmente porque necesito que quede algo de humedad. Sobre todo estoy bajando un poco de la humedad a lo que está en superficie. que debe ser interesante también quede un poquitito húmedo con lo que es la pulpa del papel. Por ahí está bien. y ahora voy así a pintar un poco a dar un poco de color a lo que es formas para empezar a resolver. Como entiendo que es un horario como les digo de atardecer o de amanecer depende de que lado esté el sol. vamos a darle algo de perfil de dorado a este tema de algún lado por lo menos después veremos como lo vamos a ir este tiñendo un poco pero ahora está bueno que le pegue un poco los perfiles algo de luz de la de la obra dorada en alguna parte y después vemos de ir de ir la metiendo en un poco más de tono de color voy a ir a la parte del cuerpo algo más algo cálido con un poco de de color carminalizarino con un poquito de marrón en este caso mi marrón digo marrón por una cuestión más que englobe toda la familia los marrones pero en mi caso estoy usando un un pardo pardo van dyke puede ser un sepia puede ser un tierra sombra tostada por ahí me gusta le da un poquito de frío en la parte de arriba también con un poquito de de lavanda yo lo voy soltando es un color que no no lo mezclo en paleta sino que en obra directamente voy soltando un poquitito de de lavanda ahí para que me vaya dando algún tono como para establecer un poco como les digo lo que es el horizonte el recorte de esa de esa panorámica yo con un pincel más chico acá estoy jugando ya a dar algún detallito alguna chimenea alguna altura que sea mayor a los edificios planteados para darle ese que no sea una mancha tan tan sosa tan plana siempre pasan cosas las representamos así también como les digo muy sintéticamente no caigo en el no abuso en las cuestiones de detalles aquí tirando alguna liñita que parezca una antena o algo que ande por ahí a este domo si le dimos un poco más de protagonismo y de foco porque digamos que podría ser tranquilamente el punto focal de nuestra obra aparte un ícono que es totalmente reconocible que nos marca que estamos tratando de representar un momento de Venecia entonces está bien que se destaque y por ahí ya tengo la idea de un panorama de una de una mirada de perfil de nuestra Venecia y ahora sí puedo meterme a tirar un poco de color en el agua como les digo yo siempre le doy un poquitito de verde a la mezcla inclusive como se supone que esto refleja en el agua estos colores van a replicarse seguramente en el agua pero con un poco de verde como para que el tono sea verdoso porque tiene un poco de ver con el tema del agua como les digo ella cambia la paleta porque el verde empieza a participar acá el verde así como que está tengo que ir tratando de resolver el tema de que de la sensación de que es el reflejo de lo que pasa arriba entonces mínimamente tengo que tirar a modo de espejo algo de esa de esa forma que vemos allá arriba más allá de que no sea perfecta en el agua siempre eso se va moviendo voy a tirar uno para arriba así que no hace falta tampoco que sea tan 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 perfecto como lo de arriba y por ahí me gusta un poco la idea del reflejo como es en esta segunda entrada donde estamos dándole un poco la piel como yo digo de lo que va a pasar en el agua no es la mancha final solamente la vamos a intervenir con un poco más de color sobre todo a nivel intensidad ya tenemos ahí el recorte de nuestra panorámica con su al menos la insinuación de un primer reflejo ahora voy a empezar a trabajar lo que es la línea de horizonte donde está plantado toda la información de la costa aplicando colores más intensos lo que hace al tono que están vinculados mucho al mismo tono que usamos de base empiezo a hacer participar un poco el azul que en la mezcla con ese pardo o esa tierra sombra tostada que hemos estado utilizando va a ir hacia un color quebrado un color neutro que nos ayuda a que tenga un valor un peso y lo hago con una consistencia de tipo crema para que había cuenta de que está húmeda nuestra obra tener un poco de control ¿no? de la mancha que no se nos desmadre y baje todo o suba o se invada sino que al tener esa consistencia uno tiene un poquito más de control donde va colocando esa mancha entonces va respetando ¿ven? va quedando ya la idea de esa línea central que me establece la línea de horizonte que se supone que hay donde pasan cosas en la costa la vendremos después a contar un poco más en el agua con algún botecito o algo estoy haciendo algunos toques acá para representar alguna ventanita esta la voy a hacer bajar un poco más para jugar un poco como les digo con el reflejo ¿ven? ahí me gusta voy a levantar un poquitito estas gotitas que me quedaron acá para no me hagan ningún coliflor solamente apollo el pincel para no desplazar mucho la mancha la peganita la apollo para que el pelo ya estaba afuera sin un drama para que el pelo absorba ese excedente de agua que a veces está bueno de dejarlo y otras veces no tanto depende de lo que queremos que haga el agua en el futuro digamos si yo dejo el agua acá y no me molesta está perfecto seguramente en unos minutos de eso va a generar un coliflor a veces lo hacemos a propósito porque queremos que aparezca ese coliflor pero a veces no nos hace falta no necesitamos esa información entonces levantamos el agua y evitamos eso estoy tirando algunas ventanitas en el agua también como está reflejando alguna ventanita para seguir con este juego de reflejo por lo menos de esta entrada después seguramente vamos a seguir tocándolo por ahí me gusta tenemos un reflejo es interesante ahora me voy a poner ya a dar un poco de información en el edificio teniendo en cuenta que la luz viene más de como está planteado el escenario fíjense que tenemos mucha luz acá dorada y acá se fue ya más hacia el tema de la mezcla del frío que yo le dije que puse lavanda y demás en la mezcla logró así una especie de violeta es como que tengo más luz de este lado como que entra de izquierda a derecha entonces todo lo que es la cúpula vamos a seguir jugando con un color frío perdón cálido bien amarillo para que seguir con esto de contar de que hora se trata no hay problema de que la obra esté húmeda como les digo está bueno que también se invada un poco para que la mancha no quede tan rígida y también darle trabajo al agua que para mí es muy importante que el agua también resuelva cosas acá estoy poniendo algún ocre ya en calidad un poquito más denso para que también me empiece a dar un poco de info en el edificio pero también con cierto este por decirlo desprolijida prolija lo estamos dejando como sin querer sin ninguna intención de que quede detalladito sino que tenemos la impronta bueno ahí hay una ventana y tocamos por más que esté húmedo se va a romper pero ya queda el gesto ese como para que cuente eso que queremos narrar sin la necesidad de tanta gráfica de representación sino que por ahí es sugerido y queda bastante interesante por lo menos es la escuela que a mí me gusta transmitir no tanto la obsesión por el detalle sino que pintar cosas que parezcan y que no necesariamente tengan que ser que uno diga mira ahí parece una iglesia y de pronto no es una iglesia es un árbol bueno esa es un poco la idea que a mí me gusta que el lector también vaya armando su historia ahí y ahí tenemos un poco la idea de esa panorámica su reflejo fíjense que acá queda un pelo del pincel y no lo toco se caen solo al final cuando se seca la obra si nos ponemos a querer sacarlo con el pelo vamos a romper la mancha así que mejor dejarlo ahí me gusta como ahí me gusta como está el tono voy a salpicar un poquito acá porque quiero dar algún tipo de textura que parezca algo apenitas por ahí está bien ahora de nuevo voy a pegar una secadita para empezar ya a trabajar un poco el color más puesto como digo yo cuando empezamos a trabajar un color un poquito más pastoso con pinceles menos húmedos y hacer gestos que resuelvan en alguna forma concreta en nuestro caso lo vamos a usar para que aparezcan algunos botes en el agua esas empalizadas que usan mucho los muelles ahí en Venecia que es tan característico también tienen que estar y me gusta hacerlo un poco con el pincel un poco más seco para que arroje esos trazos crocantes que quedan tan bien en el fuego estos de lo húmedo sobre húmedo y cuando aparece lo seco define mucho los planos ¿no? es como que se adelanta lo que pintamos en seco ahí tengo que tenerlo más o menos seca si no está 100% pero ya me sirve entonces como les digo voy a buscar un color podemos mezclar un azul y un marrón o sea yo uso cobalto y en este caso estoy usando un sepia para armar una mezcla que yo le denomino veneno que sería nuestro cuasi negro yo no soy de usar negro para nada está muy bien quienes lo usan a mí no me gusta entonces me lo fabrico y me gusta mucho la mezcla esta de algún marrón con algún azul porque me da un color que tiene un matiz muy interesante y no es negro el negro ennegrece este no ennegrece este oscurece es diferente porque oscurece con un matiz que va entre el marrón y el azul depende de cuánto altas has puesto de cada uno entonces eso me gusta mucho más a mí si no podemos usar un índigo directamente o un tinta neutra si quieren van directamente a un color resuelto que no es una mala opción pero eso generalmente no lo uso yo prefiero como les digo hacer mi mezclita porque me gusta que de pronto en ese color que estoy tirando como les digo aparezca uno de los colores de la mezcla por ejemplo el azul solamente acá no veo lamentablemente en la cámara me pasa cuando estoy transmitiendo mis clases y demás no se ve bien resuelto el tema del color recién cuando lo mandas en fotografía ahí puedes disfrutar un poco más de estos matices que yo hablo pero bueno es para tenerlo en cuenta porque le da para mí le da calidad a la obra una vez que voy tirando estos palitos esta info que parece un bote además si tiro algo arriba como este tiro uno ahí para abajo también lo tiro y lo voy rompiendo un poquito como una línea de punto que hago en esto resolver como si fuera el reflejo tiro ahí así si jugando con la idea que lo que pasa arriba se está reflejando en el agua acá si un poquito con esto de definir con alguna oscuridad en la costa algunos palitos algún reflejito algún bote acá cuando hacemos algún bote como este que le puse acá en primer plano que son esas góndolas en realidad puedo tirarle para abajo así una especie también de reflejo para seguir jugando con esto de generar la idea ¿no? de de lo acuoso del canal ¿no? entonces yo voy tirando también líneas inclusive acá cuando empiezo a tirar ya los gestos también me voy a tirar a lo largo me voy a tirar algo de información así de ese tipo porque también mostramos un poco que el agua se está se está moviendo no es una cosa rígida entonces lo uso tirando siempre hacia abajo ya vamos a poner más información me gustaría oscurecer un poco más ahí en la zona media le voy a dar no se me asusten quiero hacer un poquito más de atmósfera entonces le voy a meter un poco más de oscuridad acá me gusta más pero me ha quedado muy iluminado hacia la parte baja entonces ven acá me gusta más de ese lado pero ven como voy poniendo sin miedo el color porque bueno eso es lo que nos permite el juego de la acuarela ¿no? es tan transparente que uno puede ir viéndolo lo puede ir agregando el color que uno va poniendo no va tapando lo que hicimos antes porque aprovechamos la transparencia del material entonces todo lo que hicimos antes no fue en vano se sigue viendo acá le vamos a dar un poquitito con azul a ver le vamos a dar un perfil de sombra un poquito acá ahí está me gusta ahí para poner ese plano como la sombra de ese lado del domo ven queda muy lindo esto que puse el color que puse recién también lo podemos lavar un poquitito en su límite para no quede tan filoso en alguna parte en otra parte no porque me gusta eso que pasó acá me parece que está agradable y acá hacia la parte más lejana ahí le puse solo azul arriba le agregue un poquito del sepia y tiro así y me gusta ese acento voy a tirar ahora un poco el color que tiré acá arriba acá abajo para que aparezca el agua como ven juego en esto de tirar como unas setas en el agua para contar del reflejo lo que está pasando arriba ahí está me gusta me gusta me gusta aquí quedo con un dramatismo diferente acá está más pesado me gusta un poquito ahí ahí estamos está genial me gusta ahí voy a hacer un palito más acá voy a alinear un bote solo un gesto horizontal te puede sugerir una góndola tan simple como eso no hace falta que aparezca tanta información un poquito así le voy a tirar un reflejito pero esto es la síntesis mira esto así tranquilamente puede resultar una góndola que viene ahí en primer plano me gusta después vamos a generar unas luces unos reflejos así horizontales pero iluminando quedan muy lindos bueno por ahí me gusta estamos bien no voy a sacar más voy a secarlo bien para empezar a dar ya sí detalles de colores opacos luces con rojo con celeste con blanco necesito secar muy bien esta capa porque lo que voy a hacer ahora que es una veladura demanda de que la obra esté bien seca para que no se activen los colores entonces acá tengo que meterle una buena secada para que no seca el secador ahí está está bien seco me gusta entonces ahora una vez que ya tengo un poco la mirada de este escenario como les decía necesito darle una veladura de color para darle atmósfera necesito que se vea como una bruma como una niebla entonces para eso voy a usar un pincel que tengo una buena carga de agua una mopa de este tipo me alcanzo puede ser una pinceleta también y voy a usar una veladura de algún azul que esté en la gama puede ser del Prusia o del Talo a ver vamos a buscar aquí tengo una paleta de fríos voy a mojar voy a buscar a este lo voy a poner ahí para que vean es un azul un Prusia que lógicamente tiene mucho de verde en su composición como la familia turquesa entonces con eso ¿por qué ese color? porque me tengo ganas me lo pide la obra y quiero a ver tirar ven tiro una veladura hacer un color claro como vean lo voy tirando sobre la mancha todo fondo todo el fondo no sirve ningún tipo de de consigna respecto de la forma tiro ese ese azul por toda la obra que le va va a terminar dándole un color azulino al agua y me da como les digo la atmósfera que quiero ahí ahí me paro no hay que toquetear mucho ahí una vez que le dimos toda esa primer capa ahí nos frenamos acá le dejé un poquito de agua que le voy a sacar y acá en el borde el exceso porque no quiero cualiflores listo entonces ya tengo ahí mi este veladura que me ha dado todo ese tono y lo voy a voy a pasar a secarlo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A dar pinceladas ya bien crocantes, o sea, que sea bien cremoso. De la última información ya para resolver algunas cosas que necesitamos que sean más duras, que se vean. Le indicio algún bote, algún reflejo. Palito de estas empalizadas que tiene Venecia como los embarcaderos. Ahí en la oscuridad sobre todo le pegamos un par de toques así como si fuera un bote. Ahora vamos a hacer algunas cositas de color que queden que se ilumine un poco eso. Voy a poner alguna ventanita más que se puede poner ahí. Algún reflejo. Estoy jugando a dejar también algo de info en el agua. Como que se mueve el agua, ¿ven ahí? Me parece que en este labio voy a poner un poquito más de... Voy a venir más allá que eso. Me gusta más. Se ve ahí con el dramatismo de esa zona. Ahí estamos bien. De color. Estamos bien. Ahora, lo que les decía hace un rato, vamos a hacer toquecitos de colores, por ejemplo, amarillo. Bien, bien cremoso. Que sea bien opaco. Para contar por ahí que hay luces prendidas, por ejemplo. Ahí abajo. Entonces voy tocando un grupo de lamparitas. Con el fuera, puede ser unos faroles, vayas a ver. Es bien cremoso. Y una vez que tiro ese, también lo tiro en el agua. Es como que lo podés poner al punto y correrlo con el dedo. O lo desplazás como si fuera un tilde en el agua. Para también contarle que es la lámpara con su reflejo, ¿no? No olvidamos que está el agua ahí. Ahí tiro este. Una más grande. Tiro abajo. Bueno. Eso está buenísimo porque nos da mucho el juego del reflejo. Le da mucha vida el reflejo. Lo tengo que hecho con amarillo. Vamos a hacer algún toquecito, ¿vale? Vamos a ver si funciona un poquitito de naranja. Sí. Algún otro puntito de naranja ahí. Como les digo, a mí me gusta. Es bien cremoso. Este ahí, inclusive queda como material. Ahí como si fuera un casi, casi como un acrílico. Y tiro así el reflejito. Naranja está bien. Porque con el amarillo estábamos más que bien. Voy a poner una de cerúleo. Inclusive podemos hacer alguna línea horizontal como que alguno de los botes tiene el cerúleo. No mucho más que eso. Con rojo. Voy a hacer algún... También voy a invitar algún horizontal como que hay algún bote rojo acá. Este bote le va a ser el borde con el cerúleo rojo. Y ahora, sí, la luz final. Lo doy con blanco. Lo abro directamente del tubo. Saco desde ahí con un pincel también medio seco. Voy a usar un liner. Para asegurarme de que quede bien finito. Y sacando del tubo, hago lo mismo. Le pongo una lucecita, en este caso blanca, y su reflejo. Que haga que se raspe así un poco. Acá en el blanco puedo aprovechar y tirar alguna línea. Como que algunos de los postes esos que están ahí en el embarcadero. Están también iluminados. Tampoco hay que abusar de alguna luz y de su reflejo. Voy a hacer uno ahí y lo traigo para acá. Ahí me gustó. Voy a hacer un reflejo de un palo y sigue acá abajo. Y por ahí también ya me gusta, pero me da mucha luz ahí a los botecitos. Y blanco estoy bien. Ahora voy a hacer un amarillo. Voy a hacer algún toquecito de amarillo en la zona del techo. Como les digo, le pega mucho el amarillo de ese lado. Está muy bien ahí. Más que bien. Y como les decía, a mí me gusta dar también dentro lo que es el juego de... Podríamos poner que alguna de las casitas quiera soltar un poquito de humo. Entonces, para hacerlo, vamos a tener un pincel húmedo. A ver, acá lo vamos a hacer. Vamos a frotar con esa humedad. El pincel humedad. No agua. Es húmedo. No tiene que dejar agua. Le froto, 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 froto. Voy con la servilleta y saco. ¿Ven? Y género esa idea de bruma. Como que de humo de ahí que sale. Acá voy a hacer otro. Así. Lo levanto. La servilleta. Buenísimo. Me encanta. Acá voy a hacer alguna mancha más grande. Sí, me encanta. Y para darle más acento, cuando arranca ese humo, le pongo un poquitito de blanco. A ver. Para darle más vida. Ahí lo puse blanco, ahora se lo voy a repartir. Yo uso mucho el dedo, parece. El dedo anda bien para distribuirlo así de una forma bien fresquita. Ahí estamos. Se va hasta el cielo. Me gusta dejar un poquitito ahí. Ahí me gusta. Buenísimo. Y como les decía, en el agua, con tips así finales, me gusta también sacarle algún reflejo de color. Lo hago ahí, lo paso un par de veces, servilleta. Acá le paso un par de veces, solo humedad, servilleta. Ven cómo se va saliendo el pigmento y me da la idea de un reflejo claro, iluminado. Voy a poner un poquito arriba, como si fuera alguien arriba del barjito y acá abajo. Y algo de eso que estoy haciendo acá, de un poquito arriba y el reflejo. Algo de esto, también hay que hacerlo, pero de manera horizontal. Paso, paso un par de veces, levanto la servilleta. Paso un par de veces, levanto la servilleta. Y nada más, ya con esto tenemos una buena idea de una panorámica de Venecia. Dejame tirar un reflejo de Venecia. Dejame tirar un reflejo de acá. Esto le puse acá un poquito de azul. También lo uso para generar alguna ondita. Y listo. Ahí también tengo que instalar la mancha. Nuestra panorámica de Venecia. Queda con arcos blancos. Suavemente para que no nos dañe el capillón de papel. La cinta. Vamos con la última. Como se levanta un poquito del papel, a mi me gusta pasarle la uña, el cuerpo de la uña. Y hace que vuelvas, la pulpa es a su lugar. Y queda muy... ...tú por el hijo. Listo. Y ahí nos quedó nuestra panorámica de Venecia. Listo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en algún otro tutorial. Listo. Listo.